Cerca del 98% de las empresas son MIPIMES y son estas las que generan el 80% de los empleos en el país. Y en la región de Aysén, esto no es diferente. Esta semana y con el fin de reconocer el trabajo, valor y esfuerzo que cada día desarrollan estos emprendedores y compartirlo con la comunidad, se desarrollan en Coyhaique y Puerto Aysén una serie de actividades y promociones para participar y aprovechar. Este proyecto que se está haciendo del comercio local con Cercotec, lo que busca más que nada es apuntar al consumo regional. Necesitamos a participar a toda la comunidad de Coyhaique, a visitar el comercio local, a conocer los productos que se están promoviendo a través del barrio comercial. La semana de la PYME también se posiciona como un evento que favorece la colaboración pública-privada, pues ambos sectores se unen para dar a conocer los distintos beneficios, productos y servicios que poseen para las empresas de menor tamaño. Nosotros damos y creamos una fuerza laboral que es importante para la región, para el desarrollo interno y para el desarrollo nacional. Por lo tanto, en los periodos de crisis, los que hacen la mayor cantidad de fuerza son las PYME, al ir generando pequeñas fuerzas laborales y esto es un efecto dominó. Uno empieza, el otro se va entusiasmando, a la persona que tú le diste el trabajo va comprando en otro lado, en el local del barrio que va a comprar el arroz, las distintas cosas. Entonces es una cadena, en donde si está toda la región con la idea de comprar las PYME, los negocios locales, nos vamos a fortalecer como región. Es súper importante que la gente apoye al comercio local, específicamente el comercio que surge de acá, de la región de Aysén. Hoy día vemos como poco a poco se han ido levantando más negocios, emprendimientos, eso quiere decir que no solamente el comercio que viene afuera es atractivo para el ciudadano, sino también el que surge desde acá, desde el destino de Aysén, Patagonia. La Semana de la PYME es organizada por el Ministerio de Economía en conjunto con Cercotec y Corfo, como también los locatarios del Barrio Comercial Coyaique. Más detalles e informaciones es posible encontrar en www.facebook.com.barriocomercialcoyaique.